Antes de empezar con el vídeo quisiera que te suscribieras y que activaras la campanita. Gracias. Hola gente de Youtube, el día de hoy les enseñaré a quitar la publicidad molesta en tu dispositivo Android, aclaro, no es necesario usar Root. Ahora si, vamos con el vídeo. Bien, debemos descargar el APK, que dejaré en la descripción del vídeo. Suponiendo que ya lo tienes descargado, nos dirigimos a nuestro explorador de archivos favorito, en mi caso, Z, Archiver. Luego a la carpeta de descargas. Veremos un archivo comprimido, lo extraeremos. Nos dejará un archivo APK, lo instalamos. Si no te deja instalarlo, préstame mucha atención. Irás a los ajustes del dispositivo, luego a seguridad, y activas fuentes desconocidas o orígenes desconocidos, dependiendo el idioma, y así te dejará instalarlo. Abriremos la aplicación. Ahora, vamos a una aplicación donde nos salte publicidad en toda la cara, XD. Como ven, si no son ciegos XD, este es un anuncio demasiado molesto. Procederemos a abrir el AdLock para Android XD. Muy bien, ya aquí, lo configuraremos, le damos a los tres puntitos, y luego a Settings. Esta configuración es por si queremos, que la aplicación se inicie junto con el sistema operativo, es decir, nuestro dispositivo está apagado, y cuando encienda, esta aplicación estará en funcionamiento. Para hacerla funcionar, presionamos el botón azul, y en la barra de estado, nos saldrá una llave, la cual quiere decir que está activado el AdBlock. Volveremos a la aplicación donde nos sale la publicidad en toda la cara, 2.UV. Y como ven, desapareció la publicidad. Muy bien, kachis, espero que este video haya sido de su agrado. Compártelo y deja tu buen like. Nos vemos el otro añito. Bye XD.